El comando del Departamento de Policía Cesar mantiene diferentes estrategias encaminadas a la reducción del delito en todas sus modalidades. Es así como en las últimas horas, con personal de protección al turismo en Beirupar, en actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a personas en el barrio primero de mayo, se obtiene un importante resultado contra la delincuencia. El caso se logra mediante planes a los diferentes hoteles, locales y sectores turísticos de esta capital, lo cual permitió la captura en la carrera 22 con calle 29 del señor Octavio Jesús Quintero Carrillo, de 22 años, a quien se le solicitan sus datos judiciales, arrojando una orden de captura emanada por el juzgado primero penal, con funciones de control de garantías, por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Por lo anterior, se procede a leerle y materializarle los derechos que le asisten como persona detenida por el delito anteriormente señalado. Posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI, donde deberá responder por este hecho.